Luis Clemente Martín Castro fue elegido comisionado de la Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones por parte de los canales regionales de televisión. El ingeniero Martín cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector audiovisual y de las tecnologías de la información y las comunicaciones, desarrollando actividades de estructuración, supervisión, seguimiento y control de proyectos en entidades del Gobierno Nacional como el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Comisión Nacional de Televisión y en Radio Televisión Nacional de Colombia. Con una participación de más de 100 personas de la academia y del sector público y la postulación de 11 propuestas de análisis que dan respuestas a los retos planteados con relación a los sectores de telecomunicaciones y de contenidos audiovisuales, la Comisión de Regulación de Comunicaciones dio los resultados de la tercera versión del Data Jam CRC. En el reto exploratorio, el primer lugar fue para la propuesta de visualización de información televisiva para la elección de contenidos de Santiago Gamboa y el segundo lugar, propuesta de SEEKR del equipo Los Mejores Amigos. El primer puesto fue para la propuesta ¿Cuáles son los patrones que permiten pronosticar la demanda de los servicios TIC en Colombia? del Semillero de Ciencia de Datos del Politécnico Gran Colombiano y el segundo para la propuesta Pronosticar la demanda del servicio móvil de Internet para los próximos cinco años del equipo Analytics 3. En la comisión estamos convencidos que la innovación es fundamental para garantizar una regulación colaborativa, inclusiva, simplificada y basada en la participación ciudadana. En ese sentido, el Data Jam promueve el uso y análisis de datos abiertos publicados en nuestro portal de datos abiertos POSDATA.